Bueno Hola, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes, noches a todos Estoy aquí en la... En el centro ceremonial Tomi ¿Cómo estás? En el centro ceremonial Tomi Estoy aquí en la... En el centro ceremonial Tomi Saludos, saludos, saludos El Sausal, pura zona norte ¿Cuándo peleo con Barrera? Bueno, estamos planeando pelear el 16 de julio Este... Pero... Todavía no... Todavía no... No tenemos bien claro dónde va a ser la sede Este... ¿Qué? Cuando le pones unos... Golpes al travieso Por fachoso Sí, hay que ajustar ese pincidentón Este... Bueno... Denme un segundo, ¿eh? A ver, ¿qué hacemos? Vamos... Vamos a ver... Vamos a ver... Saludos a la Pancho, guía, dicen Saludos... Saludos, saludos desde... Checo, Edi Saludos a todos Un buen segundito, ¿eh? Pues no sé qué está pasando, pero... A ver... No se me vayan, aguántenme Ahí está... Bueno, en lo que ya... La persona con la que vamos a hablar Y... Saludos de Nuevo León Saludos, Lucy Saludos... A... Edi Saludos... Bueno, estamos en el Centro de Serenominal Otomí Estamos entrenando con Jaime Munguía Está preparándose para su próxima pelea El 19 de julio De junio En... El Paso, Texas Ahí estaremos... Eh... Desde el Paso, Texas Y mientras tanto Yo a diferente hora Estoy entrenando también Para pelear contra Barrera Eh... Aquí preguntan En qué peso pactaremos la pelea No tenemos un peso pactado Este... No tenemos un peso pactado No tenemos nada Solo... Que nos vamos a subir Este... No tenemos claro ahí Algunas cosas Que no hemos llegado a un fin Eh... Con algunas situaciones Como... Como serán los posters Este... Quien subirá primero al ring De quien anunciarán primero Mmm... Y un sinnúmero de cosas Que van ahí Si con careta Sin careta Este... Si seis rounds Si ocho rounds Todavía no lo hemos... Eh... La fecha es el 16 de julio Todavía no tenemos claro Algunas cosas Pero... Vamos a estar Subiéndonos al ring Ya en unos días más Vamos a... Eh... Vamos a... Subirnos a ese tema Y ahí mismo En esas fechas Vamos a subir El primer podcast Que vamos a hacer Barrera y yo juntos Este... Un podcast Que... Pues la gente Va a tener la oportunidad De... De disfrutar Para hablar de... Pues de... De... Nuestras... Eh... Experiencias En el boxeo Eh... Nuestras peleas Cosas de las que Estén pasando En el boxeo Cómo las vemos Qué... Qué decidimos Este... Cómo... Cómo planificamos Cómo planteamos El boxeo Desde cada quien Desde su... Forma de... De ver las cosas Y entonces Pues la vamos a pasar bien Yo espero que sí Saludos a todos Saludos para Perú El tarde le contra el baby face Saludos A ver Déjenme ver si ya Salazar Dieguito Saludos Saludos A ver No llega Saludos La persona que vamos a platicar Pues no ha llegado No está Me dijo que ya Que sí Que no sé qué Y pues no Qué les parece Si platicamos Mientras tanto Con... Con algunos compañeros A ver Mándenme Una... Una... Alguien que quiera Platicar conmigo Un ratito Y le damos Hacer un en vivo Con él Vamos a hacerlo Con algunos tres ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, campeón? ¿Bien y tú? Bien, aquí Aquí en el automático ¿Cuántas? Bien, bien Gracias por la invitación ¿Vas a dar entrevista? Mínima, rápido Porque lo que queremos Es platicar con todos No, te decía Que si estabas esperando Una entrevista Ah, estabas esperando Una entrevista Sí, estoy esperando Una entrevista Este... Pero no, no Pues no han llegado ¿Cómo va, Jaime? Muy bien Va muy bien Va echándole muchas ganas Este... Esperemos verlo Al 100 ¿Y cómo ves? Si te avientas Con careta O sin careta Con el baby Face Assassin Vamos a ver No lo hemos No lo hemos terminado De decidir Vamos a ir planificando Bueno, campeón Muchas gracias Para que siga Mucho gusto Órale, un abrazo Hasta luego Gracias, que amable Gracias, que amable Gracias, que amable Gracias, que amable Vamos a ir planificando Vamos a ir planificando Gracias, que amable 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 Épale ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Por fin Bien, bien, Erick Bien, muy bien Muchas gracias Por algo no nos podemos unir No, también Hay como un delay, ¿no? En tu conexión La mía está La mía No sé La mía siempre Soy yo Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Hay como un mini delay Como retraso de segundos Pero Pero de todos modos Nos entendemos Ya Desde Ciudad de México Mándame Andas en México, ¿no? Sí, aquí por México Este Erick Yo dije Bueno Vamos a hacer un live Porque Más que de cualquier rollo Que la política Que esto Lo habla O sea, de ti Yo te conozco Por tu hermano ¿No? Con Con Iván Que le mando Un abrazote Al niño Y este Y bueno Y amigos en común, ¿no? Este El conde Que también Ya urge otra Entrevista Él lo conocí Fíjate Haciendo la entrevista Cuando fue a Torear A Tijuana Pero fue No fue la vez Este Que estábamos ahí Fue Fue este La primera Una o dos veces antes Entonces Este Estuvo padre Habría que hacerle otra Pero Contigo Yo dije A ver Pero el rollo personal O sea El conocer A Erick La parte que no Todo mundo puede saber Y que tampoco Tienes que contar aquí Cada detalle, ¿no? Pero 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 detalles Así bonitos De que ¿Cuál fue tu Tu mejor pelea? Yo sé detallitos De ti, por ejemplo En alguna pelea, ¿no? De Casi, casi Como el leador Are you not entertained? No se están entreteniendo Algo Para ti Que haya sido Como lo que Erick pensó O sea ¿Cuál fue Tu mayor Tu mejor pelea? Lo que Lo que pasaba Por tu mente Vamos a empezar por ahí ¿Cuál fue tu mejor Pelea? Para ti Fíjate que A lo largo De mi carrera Tuve peleas Muy interesantes Y cada una Significó algo Importante Para mi crecimiento Como Como boxeador Cada una Cada una de ellas Me dio una Oportunidad De De crecer De 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 ver Dónde estaba parado Para poder Seguir creciendo Y seguir Soñando con Algunas otras Cosas Hay 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 algunas Peleas Como Como Pepito Valdez Era mi Preciava Pelea Era A 12 rounds Mi primera Pelea A 12 rounds Era Él era un Peleador Muy experimentado Fue complicada Muy complicada La pelea Pero La ganamos Y la ganamos Muy bien Enrique Júpiter Que era mi Quienciaba Pelea Era un Clasificado Mundial Un gran Prospecto Y un gran Proyecto Aquí en México Y enfrentarme A él Y ganarle De la manera Que le gané Representaba El soñar Con Con algo Que pudiera yo Hacer más grande Y Tener claro Que Que podía Seguir adelante Y que Que podía hacer Muchas otras cosas Oye Erick ¿Algún momento Dijiste ¿Sabes qué Estoy haciendo? O sea ¿En qué me metí? ¿Alguna vez Dijiste Sáquenme de aquí? No Nunca Fíjate que Al contrario Siempre tenía Claridad Con lo que Estábamos haciendo Y tenía Me gustaba Yo creía Que era la Era lo mejor Que me podía pasar Para mí El boxeo Ha sido siempre Una gran oportunidad De estar arriba del ring De hecho Me siento a salvo Dentro del ring ¿No? Pese Con quien esté Adentro No pasa nada Te sientes Ya Ya es tu Sí Te sientes ya raro Cuando no estás ahí ¿No? Sí 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 Dame permiso De una sola cosa Le envío Un saludo Una felicitación A Bri Este De parte De El Yuz El Yuz Hoy es su cumpleaños Felicidades Ahora sí me decías ¿Qué? Y como íbamos diciendo Este Bueno Hay algo que por ejemplo No hayan No hayan dicho En redes O tú hayas dicho En redes Que dice Oye Y si la gente Supiera esto Que no saben ¿Qué ¿Qué pasaría? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez pescado Con las ganas? No 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 Realmente no O sea que no He tenido la oportunidad De enfrentarme A los mejores De cada Dicho De estado Este Hemos hecho Lo que se ha podido Este Y pues Hemos tenido Una muy buena carrera Yo creo que Nada que Nada que Que nos hayamos quedado Con alguna Situación Con mal Mal momento O algo Oye Y alguna vez Por ejemplo Porque estaba Yo me puse A leer ¿No? Me gusta El box Pero Obviamente Cero Pero me puse a leer Me puse a leer Y vi Que decía En una parte Que te preguntan Oye En inglés ¿No? Why? ¿Por qué? Pues porque están aquí O para entretenerlos ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue eso? Lo que pasa que En el doceavo round Con Paquiao De ir ganando la pelea Con mucha tranquilidad O bueno Con mucha Entrega Pero Íbamos con 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 las tarjetas Arribas Sin ningún problema Este Me cambié A guardia surdo Cuando yo soy derecho Y entonces Toda la gente Pues Los 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 La prensa Preguntando Por qué Por qué Hacía algo Tan Tan alocado ¿No? Entonces Más que preguntar Pues es disfrutar ¿No? Eso Acabas de decir Lo más Lo más fuerte O sea Si no me estás disfrutando ¿Qué estás diciendo ahí? ¿No? Y se nota Cuando lo disfrutas Entonces Vi que también Este Tú decías Oye Hay que darle a la gente Lo que quiere ¿Quieren ver una pelea? Se las voy a dar ¿No? Entonces Eso me gustó mucho Porque habla de una pasión Pero Fortísima Esa parte me encantó De Tijuana Muy pocos somos nacidos En Tijuana Y Vaya que hay historias En Tijuana Tijuana es un lugar A ver Tiene Dos O es Es súper brillante Y con luz O también Y tiene la parte oscura Tiene Su dark side Tú creciste en el centro Yo Yo fíjate que también una parte O sea En la Chepultepec Pero en aquellos tiempos De mi De mi abuelito Compraban Terrenos en el centro Entonces Tenían casas En el centro Y Un tiempo Entonces También tenemos Un particular En Tijuana ¿Qué sabor Te dio Tijuana? En el último momento Lo copié Mándeme Ah ya Es una ciudad Es una ciudad Muy bonita Que mucha gente Critica A veces Y dice Este Que nuestra ciudad Es un poquito Fea Pero la verdad Es que Yo no le veo Lo feo La verdad Es que Tiene gente Maravillosa Y tiene gente De muchas partes Del Estado De los estados De todo el país Hay gente De muchas partes De la república Mexicana En Tijuana Que dieron una oportunidad Y que creyeron Que Ahí Ahí Podían Hacer Su Su hogar Y Tijuana Pues Familias de Tijuana Originarias Pues como tú lo sabes Son muy pocas Realmente El gran porcentaje Más del 90% De la Hoy Ciudadanía De Tijuana Es gente Del interior Del país Y Eso nos ha dado Muchas oportunidades Porque Tenemos Un Hoy Hoy mismo Tenemos Grandes Grandes Comidas Grandes Una Diversa Carta Para comer La verdad Es que es impresionante Tenemos Todo Cañón Y Atrevo a decir Que somos De los lugares A nivel nacional Con una Mejor Oferta Oferta de comida Que existe En la actualidad Mucha gente De Estados Unidos Viene a Tijuana A la comida De todos lados Y De todos lados Y Tenemos La cerveza Artesanal Que Somos Una Una fuerza Grande a nivel Nacional En la Cerveza Artesanal Tenemos Lo que antes Era nuestro Pero pues Bueno Ahora ya no lo quisiera Así Independizó Que era La famosa Langosta De Tijuana Y entonces Tenemos Mariscos Tenemos Un sinnúmero De cosas Yo creo que El paladar Que se puede Tener Para Para disfrutar De Tijuana Es Es fenomenal Es grandioso Este Eso ha unado A A la gran gente Que Que viene De muchas partes Con un propósito De salir adelante Que por alguna situación No encontró La puerta abierta Para entrar a Estados Unidos Y que Se quedaron ya a vivir Y que decidieron Hacer su vida Y me he encontrado Mucha mucha gente Del interior Que Que están felices De estar en Tijuana Entonces Cuando tú dices Tijuana Estaba un poquito Feo Yo les Yo les puedo decir Que Es una gran ciudad Para vivir Es una Es una Ciudad Que Te brinda Muchas oportunidades Y que mucha gente Está muy agradecida Con ser parte De Y este Mis padres Mi padre Que era de Guanajuato Mi madre De la ciudad De Ario Rosales Michoacán Se conocieron En la ciudad De México Fíjate Se conocieron En la ciudad De México Y este Y ahí Y ya Bueno pues ahí Tuvieron Susos viajes Sí Mi padre Siempre me entrenó Entonces Se jugaron Un volado Con 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 Unos amigos Para ver a uno Si se iban Hacia Tijuana O A Acapulco Imagínate Un volado Oye Un volado Un volado Y ganó mi padre Y se fueron A Tijuana Si no Anduviera yo Oye Brody Te muevo la pancita Brody Mira Mira Brody Por cinco Paz Te muevo la pancita Brody Y con Un bronceado Espectacular Un bronceado Espectacular Gracias a ello Este Nos fuimos A A Tijuana Bueno Se fueron Mis padres A Tijuana Y entonces Pues ahí Empezó Todo ¿No? Si no Quién sabe Que hubiera pasado La verdad Hubieran sido Circunstancias Diferentes Porque mi padre En realidad Boxeaba muy poco Ya en En México Y casi siempre Iba a pelear A Estados Unidos Ok O sea Él tenía su Carrera Digo No No sé No sé De él ¿Él qué tanto Se entregó a la pelea? O sea Me imagino que también De chiquito Pues No Mi padre De verdad Ahí sí Ya tengo que dar Mal No sé Dónde agarró El gusto Del boxeo Ok Pero lo agarró Pero lo agarró Y entrenaba Aquí en la Ciudad de México Y este Y ahí se hizo Como boxador Se hizo boxador Y después Este Por algunas circunstancias Se tuvo que ir Emigró a Estados Unidos A pelear allá Y yo ahí peleaba Y si no mal recuerdo Las primeras peleas Se iba de De Pues por Por donde se podía ¿No? Se cruzaba Y entonces Este Sí Sí Se cruzaba Y entonces Pero ya después Ya radicados En Tijuana Yo me acuerdo Que por allá Por allá del 80 Y 80 Si no mal recuerdo 83 84 Por ahí 7, 8 años Por ahí Sacó su Su visa Y ya Podía irse A pelear a Estados Unidos ¿No? Digo No es para eso Pero ya sabes Que Decimos que vamos Por la Y vamos a otra cosa A bajarla Oye Pero antes eran otras reglas O sea Antes No hay ni O sea Ni rollo de eso ¿No? Pero también en Tijuana O sea Sé que empezó algo Muy del Vox O sea Muy de Tijuana O sea El Vox Muy en Tijuana En el centro Tú sabes de Yo no estoy enterada Porque no estoy En el medio del Vox Pero Pero Cuando empezó en Tijuana Porque sé que En el centro Es como La gente Donde la gente Donde la gente Que quiere aprender Vox Se va O se iba Al centro ¿No? Se iba A Downtown Tijuana ¿No? Sí Y bueno Tenemos un gimnasio Ahí en el centro En la zona norte Pero antes de eso Empezó Este Un época Que mi hermano Lo agarró Pero luego se enfadó Y lo dejó Y ya finalmente Lo agarré yo Este Y luego abrió Otro Ya tengo Ya tengo Bastante tiempo Con el gimnasio Hemos tenido Muchos campeones Este Sí Tenemos Teníamos otro Pero lo quitamos Porque en realidad El gimnasio Pues Nosotros No ¿Cómo te lo explico? Que no se escuche feo Échalo Ok Los gimnasios Los gimnasios Es que los gimnasios Viven a través De cuotas ¿No? De Cobrarle a la gente ¿No? Sí, claro Y entonces Hay mensualidades Mensualidades Nosotros En la zona norte Trabajamos Con muchos profesionales Y con muchos Jóvenes Que no les cobramos Que no Nosotros No lucramos Por esa parte Nosotros Trabajamos En otro En otro En otro concepto Nosotros Nos damos A las mensualidades Entonces Ese ha sido Parte de nuestro éxito Nosotros financiamos El gimnasio Y nosotros Apoyamos Pues que los jóvenes Salgan adelante Hay muchos jóvenes Que tenemos Ahí Va muy poquita gente Que sí va a hacer ejercicio De manera Pues así General Como por Por hacer ejercicio Pero la mayoría La gran mayoría Que Que El 95% De las gentes Que asista En mi gimnasio Es para Con fines De ser Boxeador profesional O hacer carrera Abusista Ok Es No te escucho nada Lucia Bueno Pues mientras Que se le compone Y ya Ya se fue Ha congelado A ver si Vuelve o ya No vuelve Hey Creo que sí fui yo Bueno Creo que sí fui yo Creo que sí fui yo En cámara Te digo La señal Perdón Me estaba diciendo Ah no Pues nada más Que nosotros No lucramos Con los jóvenes Que no No cobramos Mensualidades Que vamos más Más enfocados Al boxeo Profesional Y que el 95% De la gente Que entra en el gimnasio La mayoría Tiene un fin Un fin Profesional O un fin De hacer una carrera Fíjate que Que hacen eso Siempre Se te regresa Entonces Me imagino Que también A veces Es dar Y se me hace Algo muy padre ¿Todavía tienen El que hicieron El hipódromo O ya no? Pues no El del hipódromo No Porque el del hipódromo Fue un proyecto Que Que La mamá De mis hijos La ex señora Me decía Que Hay que abriéramos Un gimnasio En aquella zona Para que los niños Fueran a Hacer boxeo Y entrenar Y eso Pero prácticamente Nada más Iban Bueno Pues iba mucha gente Pero la idea Era que fueran Mis hijos Con algunos compañeritos Y que fueran Con algunos amiguitos Pero Pues había meses Que Había que Subsidiar Más al gimnasio Que lo que Realmente Daba Porque estaba Muy pequeño Entonces Pues ahí Si vives Con las mensualidades Ahí si vives Con las mensualidades Entonces Pues sí A veces Yo no le tiro A eso Nosotros Somos boxeadores Entonces Ahí no íbamos A sacar Ningún boxeador Y Finalmente Cuando Decidimos Divorciarnos Antes de ello Pues decidimos También Separar cosas Y entrar ahí Hasta el gimnasio Pues ya Soltarlo Se lo quedo Y el Por ejemplo En el centro Porque me acuerdo Que hace unos años O sea Estábamos turisteando En el centro Amistades y yo Y estábamos hablando Del boxe Y lo que era Que en Tijuana Era algo muy Muy de Tijuana ¿No? Ese El boxeo Y muy del centro De Tijuana ¿Qué Qué historia Por ejemplo Tienes tú De chiquito Porque sé Que te entrenaste Desde pequeñito Si no me equivoco Los cinco años Ah Ok ¿Y qué Qué historia Por ejemplo Dices Oye Aquí Me di cuenta Que era mi Mero mole Aquí es Bueno No ¿Siempre supiste? Yo No 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 Lo que pasa Es que practiqué El boxeo Como muchos De mis hijos Hoy O sea Vamos Nosotros Mi papá Siempre me llevaba ¿No? Como parte De 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 una rutina De Pues te llevas al niño Y que te acompañe Y entonces Así ha pasado Con mis hijos ¿No? Con todos mis hijos Nos han llevado al gimnasio Este Y pues juegan En el gimnasio Aprender jugando ¿No? Juegan En arriba del ring En las peras En las costales Y imitan Porque al final Lo que hacen Es imitar ¿No? Imitan Que Como le pegan A los costales Y a las peras Y luego Me ven trabajar Y pues también imitan Prácticamente Todos mis hijos Este Han estado en el gimnasio Como yo Y hemos Participado Cuando yo estaba chiquillo Yo iba al gimnasio Con mi padre Y este Y yo empecé A entrenar De manera Pues como todos Jugando Pero empecé A la edad de 6 años A participar Ya en torneos Este Pues porque Entrenaba Y pues entrenaba Como se podía ¿No? Pero ya A la edad de Yo creo Unas 14 años 14 14 15 años Ya así Alucinaba Con que Con que era bueno Para el museo Aunque ya Yo alucinaba Con que Al que me pusiera ¿No? Póngame enfrente A quien quieran Yo le entro Y ya Como a los 18 18 18 Ya tenía Muy claro Que 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 Podía con el que fuera Que no No tenía miedo O sea Que no tenía miedo De 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 un miedo positivo ¿No? Porque Porque al final del día Siempre tienes miedo O sea Hay quienes dicen Que no Que Que el miedo No les asusta Pero La verdad Es que ¿Cuántos Y cuántos No hacen examen Un examen De la escuela Y estudias Y estudias Y pues Siempre que estás Enfrente del maestro Estás nervioso ¿No? Porque al final del día No sabes lo que tiene En el examen Y no sabes lo que va a pasar Y es lo mismo Cuando tú entrenas Para una pelea Tú entrenas Tú corres Tú haces Tu mejor Estrategia Para pelear Pero no sabes Qué va a pasar Con el enfrente Cuánto Él realmente Intentó cambiar Para enfrentarse A ti Y qué Qué vulnerable Qué vulnerable 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 Ah Y Qué parte De Qué estrés Tres 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 Qué parte Vulnerable De tu cuerpo De tu Técnica De tu Guardia De tus De tus capacidades Ve Para el atacar Entonces Claro Entonces Es Como es Un tema De estrategias Aunque muchas veces La gente No los alcanza A apreciar Y piensa Que Nomás es Tírale Y a ver Quién tira más Pues no Hay una estrategia Hay una cuestión Técnica Para decidir Qué hacer Cómo hacerlo Y entonces Pues tú Practicas Y entrenas En base a Videos A cosas Que pretendes Presentar El día de Porque es lo que Viste de él Pero él También se modificó Hizo cosas Pues para enfrentarse A ti Y para cuidarse De lo que tú Le puedas atacar Entonces Este Pues como es un poquito Complejo Pues Este Pues sí No está fácil Entonces Como a los 18 Yo ya tenía claro Que ya estaba Con el Con el que me pusieras Dijiste algo muy cañón Hablaste del miedo Hablaste del miedo Y dijiste Oye Mentira De que no sientes Siempre Siente cualquier persona Miedo en algún Momento Pero el día Por ejemplo Que tú dijiste Sabes que Pónganme al que Se enfrente Tú Evitaste ese pensamiento Bueno No Pues nada Siempre tienes miedo Siempre tienes frío Pero una cosa es No siempre Tú no sentiste frío En algún momento No Pero ahí está Tienes miedo De enfrentarte Con la realidad Pero no No tienes miedo De enfrentarte Con el que estás ahí O sea Tú dices Avientame al que sea ¿No? Avientame al que tú quieras No pasa nada Pero al final del día Estás nervioso Y sientes Ok Un poquito Como Uy 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 ¿No? ¿De qué va a pasar? ¿Cómo te vas a enfrentar Al destino? Claro Es como Todos sabemos Que nos vamos a morir ¿Sabes? Pero ¿Cómo te vas a morir? Es incertidumbre ¿No? Es incertidumbre De saber ¿Cómo va a ser El desenlace? ¿Qué va a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿En qué va a terminar? Si pudiste Si no pudiste Si luciste Si no Si me explico De enfrentarte A tu realidad A tu claridad De enfrentarte A tu destino Y esa parte Es El que me diga Que no tiene miedo Pues te está mintiendo Porque Al final del día El miedo es una parte importante Para poderlo Pero hay que saberlo manejar ¿Cómo? Eso Manejarlo ¿Cómo saberlo manejar? Lo que pasa Lo que pasa es que Mira El miedo Puede ser una alerta Para tú Repasar Y cuidar Todos los detalles Y ser precavido Y decir Ah Aquí Aquí Y tener Tener claro todo Porque ¿Qué ha pasado? Ahí con tu perdón ¿Por qué ha pasado? La mayoría Los panteones Están llenos De De pendejos De valientes De valientes De valientes Y de pendejos ¿No? Que no vieron Dónde venía Dónde venía Entonces No tuvieron La suficiente Precaución Para decir Para analizar Y se los llevó La chingada Entonces Tú debes De siempre Analizar todo Y tienes que pensar Y tienes que hacerle Unos pinches cálculos Matemáticos Físicos Químicos Ahí ¿No? De decir Ah Pues por aquí Va a ser la cosa Y así Y así A veces te equivocas Imagínate pues Y si no la piensas Pues peor ¿No? Pero Pues si no la piensas Técnicas Instruirte Claro Pues ahí Tienes un montón De fans ¿Eh? Yo Ay No Pues mejor Ni los leo Saludos Oye Ahorita nos mandó Ahí ¿Sí? Y tú también ¿Qué onda champ? El mejor El mejor Oye Te vas a aventar una con el de la poña Ya vi No 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 Yo no voy a hacer con el Vamos a hacer una exhibición Barrera Barrera y yo Este Ah Y ese campeón Le pegó bien duro A Barrera Vas a hacer una exhibición ¿De qué? Pues una exhibición Barrera y yo Vamos a pelear Este Pero todavía no Hemos decidido Una exhibición ¿De qué? No Pues de arte ¿No? Oye Vamos a ver Estamos trabajando en eso El pelea Si algo Si 11 11 10 11 11 15 No sé cuándo pelear El pelea en alguna parte En Los Ángeles Hace una exhibición Y después hace una conmigo En julio Vamos a ver si no la maltrata mucho No Ay No No Pues usted avise Usted avise ¿Qué te iba a decir? Oye Pues hay que aventarnos Hay que aventarnos algo En línea Eric Ya te había dicho Oye Sí O te avientas A lo mejor de algo técnico Acabas de decir algo Aquí no es de que te avientas Y a ver si le pegaste Es de técnicas Y si las sigues Y las puedes comentar Ya que si tú quieres también enseñarlas así Cuánta gente no hay Por ejemplo Que tiene el deseo Sin decirlo ¿No? Y hay gente que ya se está metiendo A hacerlo Entonces ¿Por qué no darle la oportunidad De que el terrible Morales Se los dé en línea En cualquier parte del mundo? Como decir Sin sueño Tarde pero sin sueño papá Son las que Son las nueve allá contigo ¿No? Y vienes de temprano Ya es Ay Ya está de lado ya A dormir Sí 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 Yo lo hemos planificado Yo lo hemos pensado Perdón No lo hemos planificado Hemos pensado en hacer algo Algo para la gente Que le gusta el boxeo Y que Quiere a lo mejor Como 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 Un hobby Como Un pasotiempo De un momento O pasión O pasión Saber Cómo Cómo realmente Se vive el boxeo Desde adentro Cómo se hace Qué se hace O Hay gente que sí le interesa El boxeo como tal De aprender ¿No? Como defensa personal Y Y hacer algo Interesante con el boxeo De Técnica ¿No? Sí Si está padre Si suena padre Si lo pudiéramos hacer Pero más bien Tendría que ver Luego lo vemos Luego lo vemos Sí lo vemos Pero Pero hay que Pero que Por ejemplo Ahorita que Estás teniendo un buen De mira Cuando tú Con el canal O ya te están poniendo De todo aquí Este Pero hay que ver O sea Interesos también De la gente Que pues escriba ¿No? Que qué les gustaría Este O si les gustaría ¿No? Tomarlo Claro Y yo te Te agradezco Sí Yo te agradezco Muchísimo En la plática También de algo Tan Tan personal Que yo Este Me puedo pasar aquí Horas preguntándote Oye De chiquito ¿Y qué Y qué viste? ¿Y qué? Pero pues ya es tarde Hay que descansar Y este En vivo Oh ¿Qué se le antojó A la gente Ver Pues como Un Un masterclass Con el terrible ¿No? Claro que sí Lo vemos con calma Este Lucía Con mucho gusto Ya está Mi Eric Pues qué gusto Saludarte Este Veámonos muy pronto Y descansa rico Un saludo Un saludo a Tijuana Un saludo a toda la gente Que se conectó Y a los que ya se fueron Y que más adelante Van a ver este video Saludos Y los que regresen Oye Usted como tú ¿Cómo se apaga esto? ¿Alguien ayúdeme? No sé Bye Eric Bye Hasta luego Sí See you soon Un saludo a Tijuana